¿Qué pasará con la reactivación económica en nuestro país este 27 de abril de 2020? Aunque hay un sector de la sociedad que pide a gritos que esto realmente se abra ya y que todo mundo salga a la calle porque lamentablemente no hay que comer, porque lamentablemente la situación económica es muy precaria para muchos sectores de la sociedad, otros apuntan y creen que es mejor que se mantenga la pandemia hasta que esto realmente termine. Aquí lo importante es empezar a mirar y a buscar mecanismos que nos ayuden a todos para poder solucionar esta situación que se está presentando en nuestro país. Entre ello, empezar a que cada uno de nosotros como ciudadanos empecemos a tener conciencia de nuestro autocuidado y de manejar bastante el sistema de bioseguridad en cada una de las empresas, en cada uno de los lugares donde se va a reactivar nuestra economía en nuestro país. Desde ya entonces es bueno que haya una invitación por parte de todos a que tengamos una mejor forma de cuidarnos y por supuesto a que tengamos conciencia de que esta pandemia no ha terminado y que para poder reactivar todo este proceso económico pues debemos de empezar a tener conciencia desde también los empleadores, los dueños de las empresas como también los empleados. Por ahora tenemos que pegarnos más de Dios, orar más y pedirle a Dios también que podamos superar todos esta situación y por supuesto que no hayan personas que se vean afectadas porque lamentablemente en muchos sectores de nuestra sociedad no hay alimento, no hay lo básico para poder salir adelante en esta crisis. Que Dios los bendiga en este momento, recuerden suscribirse, activar la campanita, darle un me gusta. Soy el Padre César Augusto Calderón Caicedo, busquemos también algunos métodos o metodologías también de sustento económico ya que a veces las profesiones que se puedan desempeñar tal vez estén en stand-by. Bueno, Dios los bendiga y seguiré a través de este medio dando algún tipo de consejo. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga.